La Sociedad Interamericana de Prensa y Fundamedios, dos organizaciones que defienden la libertad de prensa en la región, están preocupadas por la nueva ola represiva en contra de periodistas nicaragüenses. El pasado jueves fueron detenidos Carlos Lang y Mario Sánchez, dos colaboradores del confiscado Diario La Prensa. Se ha sentido la censura del régimen que tomó detenidos a dos conductores del Diario La Prensa y adicionalmente entraron a la casa de un fotógrafo del Diario La Prensa. Redactores, fotógrafos y conductores de la prensa actualmente son víctimas de persecución estatal, según denuncia la organización Periodistas Independientes de Nicaragua. Tienen vigilancia constante y definitiva de colegas periodistas en distintas zonas del país, periodistas siguen recibiendo amenazas vías telefónicas. El periodista Willy Narváez, quien por más de una década ha trabajado en medios radiales, televisivos y escritos, asegura que los pocos medios que operan en Nicaragua dejaron de cubrir la situación política por temor. De una u otra manera han sacado de sus agendas informativas el tema de los derechos humanos, solamente temas superficiales, temas de accidentes de tránsito. Es decir, Ortega y Murillo le temen a la prensa independiente y por eso están empujando al exilio a muchos de los colegas. El gobierno no se ha pronunciado sobre las denuncias de las organizaciones internacionales. Sin embargo, un juez de Managua dictó 90 días de prisión para los trabajadores de la prensa, quienes dieron una amplia cobertura a la expulsión de Nicaragua de las misioneras de la caridad. Donaldo Hernández, Voz de América.